Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Muchísima gente me ha pedido este vídeo, por favor Black, que son las skins VGO, para que sirve abrir cajas de este tipo de skins Muchísima gente como digo me está constantemente enviando mensajes, en este vídeo os voy a despejar todas las dudas Y vosotros con vuestras propias opiniones vais a decir si lo veis bien, lo veis mal, lo vais a probar, no lo vais a probar Toda esa información por favor decírmela en los comentarios, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver que son las skins VGO, let's go Y vamos a ello chicos y chicas, pero antes os tengo que explicar una cosa para que entendáis mejor las skins VGO Y son CryptoKitties, ¿en qué consiste esto? Es una criptomoneda que se basa en coleccionar gatos y se ha hecho muy muy popular Lo estáis viendo en pantalla, estos son los gatos y cada uno tiene un valor, como estáis oyendo Esto vamos a entender que es como un juego, vale, tú pones dinero y te toca un gato Pues bien, cada gato es único, así que por lo tanto tú puedes criar un gato que sea distinto, etcétera Se está explotando la cabeza, lo sé Pues este mercado chicos y chicas de colección de gatos virtuales está moviendo miles y miles de dólares Hay gente que le gusta hacer esto, criar gatos distinto, que tú solo lo tengas, que tenga un valor en dinero Y es exactamente lo mismo lo que ha hecho VGO con las skins de Counter Strike Os explico rápidamente, aquí ahora mismo estáis viendo el mercado VGO Y veis que hay un montón de skins y cada una tiene un valor, por ejemplo, está de aquí 98 dólares Pedazo de skins, pues es exactamente lo mismo Es coleccionismo de skins virtuales, que vale dinero efectivamente Tú cuando abres una caja y la vendes, te dan ese dinero en Opskin Ahora bien, entonces, ¿para qué sirven las skins VGO? Primer punto, no puedes usar estas skins en Counter Strike Entonces, solo sirven para coleccionarlas e intercambiarlas con la gente Y conseguir dinero a través de ella O también venderlas por Opskin Y por último, también sirven para apostar Para que vuelvan las apuestas de skins Así que chicos y chicas, aquí ya depende de vosotros Si os gusta el coleccionismo de skins virtuales Podéis ir a abrir cajas VGO o comprarlas directamente Si le veis una tontería porque no le vais a dar un uso en el juego No las compréis, así de claro Pero es que, a medida que vayamos abriendo cajas Os voy a contar más cosas, vale Lo primero, ¿cómo vamos a poder abrir cajas? Lo que voy a hacer es tradear una skin a mi inventario, vale Así que ya las he comprado Cada llave vale 2,50 Las cajas son totalmente gratuitas Así que lo que hacemos es añadirla al tradeo Y le damos a Trade Item, vale Vamos a la página donde se abren las cajas Y como veis aquí, tendré 100 llaves La que acabo de sumar Así que vamos a hacer una apertura de 100 cajas dividido en 4 Porque antes he grabado un vídeo exactamente igual que este Y he abierto todas del tirón La página ha colapsado De hecho, después vais a ver las skins que me han tocado Así que vamos a abrir 25 cajas del tirón, vale No, 35, no 25, compañero Ah, es que no se puede Bueno, pues la ponemos así La ponemos manualmente Supongo que se podría hacer Pero soy retrasado Y le damos a abrir Ahora bien Lo que tenemos que hacer es seguir los siguientes pasos Tenemos que ir a My Trade Offer Aceptar Y por último tenemos que poner un código Con el autentificador, vale Esto no lo podéis ver Evidentemente Porque si no me estaréis robando las skins Y nadie quiere eso Así que chicos y chicas Solo toca esperar 2 minutos A que se generen los objetos VGO ahora mismo está generando los objetos Que nos van a tocar Y que tienen un valor real Y una última cosa que quería añadir Por eso del tema del coleccionismo Es Cuando acabe esta caja Ya no podrás abrirla Por lo tanto La gente que tenga estas skins Serán los únicos Y así surge el tema del coleccionismo Jack, imagínate que una persona Quiere este M4 azul Pues otro tiene que ir y decirle Oye te pago este dinero Por tu arma Ya que actualmente La gran mayoría de skins Te la compra Opskin La propia página Tú le das a 20 instantánea Y así se hace A no ser Que te toque un cuchillo Como veis aquí Que son una auténtica locura Y estos cuchillos Si los está comprando la gente Porque como digo Muchas Están diciendo Que todo esto va a ir arriba Arriba Y vamos a ver Como acaba todo esto Yo como digo He sido totalmente transparente Os he dicho los puntos positivos y negativos Que tiene esto Y a partir de aquí Tenemos que ver Si hay rentable o no Abrir este tipo de cajas Que yo sepa El porcentaje es muy similar A las cajas de CSGO Pero es que antes Os he dicho que he abierto 100 Y me han tocado cosas muy tochas Así que veremos Si en este vídeo grabando Tengo esa suerte Así que solo toca esperar Chicos y chicas Y os enseño Que es lo que me toca Vale chavales Aquí van a aparecer Las skins Que nos van a tocar De momento Dos moradas Seguimos con las azules Nos tiene que tocar Una rosa Una roja ¡Toma! ¡Lol! ¡Lol! ¡No, no, no! ¡Fuera coña chavales! Esto vale mucho dinero No es broma Que mucha gente Ha abierto miles de cajas Y me ataca ¡Oh Dios! Tú, tú, tú Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba Tú, 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 tú Fuera coña eh chavales Cortamos aquí La broma Que nos ha tocado Un cuchillo Factory New Y esto Ahora mismo Lo vamos a sacar Así que vamos a dar a Continue Y vamos a ver Vale Aquí me tienen que aparecer Las skins Ahora mismo Y vamos a ver Lo que vale ¡Lol! ¡Yo eso lo puedo vender Ahora mismo! ¡Adiós! ¡Adiós! Que estos chavales No os flipéis Que esto no le pasa A todo el mundo Que he visto A gente O sea Sponsorizada Pagando una auténtica Barbar... O sea Que ha abierto Por ejemplo El Phantom Lord ¿Le conocéis? Ha abierto mil cajas Y le ha tocado un cuchillo ¡Hala! 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 Madre del amor hermoso Esto es una auténtica Puta locura Lo que vamos a hacer es O sea Vamos a enviar Todas las skins A nuestra cuenta De Opskin Evidentemente Y ahora Lo que vamos a hacer Es abrir Otras 25 Y así hasta que Completemos la 100 Ahora vais a ver La siguiente apertura ¡Chicos! 50 nuevas skins Si las estáis viendo En pantalla De hecho Están saliendo Ahora mismo Vemos una fama Battle Scarlet Y hasta aquí Disculpad Es que he cortado La cámara Porque ha tardado Un pelín Bueno Vemos Que no paran De salir rosas Las rosas Están bien Las rosas Molan Me gustaría Yo que sé Una roja ¿No? Una M4 Una AK Sería una auténtica Locura Vamos Bien Una M4 Me parece Que esta vale Unos 80 dólares Así que de momento Genial Lo dicho Van apareciendo Poquito a poco Y ahora Vamos a transferir Todas ellas A Opskin Y os voy a contar Que vamos a hacer Con ellas No ha estado mal Esta apertura La verdad Ha estado bastante bien Vamos a Express Trade Disculpad Y vamos a ver Que hemos sacado Una Scout De 15 dólares Una SG De 7 dólares Vamos a ver Más cosillas 3 dólares Ahí hemos patinado Un poco Vamos a ver Cuanto cuesta La M4 A4 Que me parece Que me la he saltado Porque si no Debería aparecer Por aquí ¿Dónde estás compañera? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí la tenemos 80 dólares M4 Así que Ahora vamos a hacer Un balance ¿Vale? De todo lo que he sacado Y os voy a enseñar Cómo vender las skins En Opskins Aquí tenemos Nuestras skins Chicos y chicas ¿Qué es lo que tenemos Que hacer para venderlas Inmediatamente? Como veis Le damos a este símbolo De aquí Le damos Que estamos totalmente Seguros de venderlas Instantáneamente Y empezamos a vender Las skins Que no nos gusten Las skins Que no nos quedamos Que dar Pues las vendemos Automáticamente De hecho Me voy a quedar Con las mejores Y luego vamos a hacer Un balance ¿Vale? ¿Cuánto hemos sacado? Con 250 dólares Que son la apertura De 100 cajas Así que Si os parece bien Hago la limpia Simplemente quería Que vierais Cómo era esto Y vamos a ver Y vamos a ver El balance total De esta apertura Ya he vendido Todo lo que quería Y atención Cómo se nos queda La situación Hemos reunido 157 dólares De skin Que no queríamos Si le sumamos Estas cuatro No, perdonad Estas Sí, son estas cuatro De aquí Que son 750 dólares Suma un total De 900 dólares Que hemos sacado Con 250 Evidentemente Si no llegase Por esta monstruosidad No habríamos sacado Beneficio Luego Como veis aquí Tengo un cuchillo Y dos M4 Son las que saqué En la anterior apertura Que no he podido subir Porque abrí Muchas cajas De golpe De hecho La 50 Me ha costado Bastante tiempo Por eso me habéis Pillado ahí De sorpresa Os recomiendo Abrirlas De 25-25 Ahí va Perfecto Así que chicos y chicas En cuanto a la apertura Ha sido un éxito En cuanto a VGO ¿Qué os parece? Decidme en los comentarios Si queréis más vídeos De este estilo Decidmelo Si no queréis No lo haré nunca más Y si queréis Que lo haga de streaming De vez en cuando Para ver qué es lo que ocurre Le daré caña Nada más chicos Espero que todo haya quedado muy claro Si tenéis alguna duda Por favor Dejadme en la descripción Y podría hacer sorteos De estas armas Para que como digo Consigáis el dinero de Paypal Y luego Vosotros Consigáis armas de counter Porque este dinero Va a Paypal Y luego Lo compréis Armas de counter Es que es así Chavales Es como siempre se ha hecho En definitiva Muchísimas gracias A todos por vuestro apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!